Le damos la palabra al diputado Rodríguez. Gracias señora secretaria, señor subsecretario y señora subsecretaria por trabajar con nosotros hoy en la comisión. La pregunta es corta y sencilla. ¿Qué rol está teniendo en esta etapa tan particular que usted mencionaba, secretaria, que obligó a redefinir estrategias y planes de acción? ¿Qué rol está teniendo en esta circunstancia particular la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Y adicionalmente, ¿qué es lo que hay proyectado para después de la pandemia en cuanto al rol de este dispositivo institucional tan importante que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? Solo eso, muchas gracias. Gracias Topo.